Los conservadores superan los 326 escaños y logran la mayoría absoluta que buscaban para ejecutar el Brexit. Con 613 de los 650 asientos escrutados, los Tories obtienen 337 escaños, seguidos de los laboristas de Jeremy Corbyn con 200 diputados y el partido nacionalista escocés con 46. Precisamente este último, liderado por Nicola Sturgeon, es junto con los conservadores el gran vencedor de esta cita electoral, ya que la proyección es que sacara 52 de los 59 escaños que tiene Escocia en el Parlamento. Con Johnson como líder, los conservadores dan un gran salto frente a los 317 escaños que habían obtenido en las elecciones de 2017 con Theresa May al frente del partido. El jefe del gobierno británico destacó que la victoria de su formación en estas elecciones permitirá respetar la voluntad del pueblo del Reino Unido para ejecutar la retirada de la Unión Europea.